A mí me gusta ver con la sabrosura donde esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura como esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza y la mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza y la mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención, ella se robó el show Baila por su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene skin A mí me gusta ver con la sabrosura donde esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura donde esa morena mueve la cintura Cuando llegue el baile, llama la atención, ella se robó el show Baila por su estilo, como figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene skin Y quiere, y baila, y goza, que lindo Y quiere, y baila, como goza, que lindo Y baila, y baila, y goza, que lindo Con mucho Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y baila, y goza, que lindo Y tiene, 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 y baila, como goza, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¡Gracias!